Compa Michael no se pase de verga, me estoy quemando pa' tomar la neta Oíste verga, ahí le va Me estoy quemando por tomar Pues se me antoja una cerveza bien helada Me está matando la ansiedad Porque a mi lado ya no está Mi prenda amada Me estoy quemando por tomar Y llegar tarde y apuntó de madrugada Con mi guitarra y de cantar Que tú regreses por piedad Te extraña mi alma Si no quieres regresar Voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepa que por ella sufre mi alma Y así borracho mi vida se acabará Me estoy quemando por tomar Y llegar tarde y apuntó de madrugada Con mi guitarra y de cantar Que tú regreses por piedad Te extraña mi alma Y si no quieres regresar Voy a ponerme dos o tres días de parranda Para que sepa que por ella sufre mi alma Y así borracho mi vida se acabará Pero se acepta regresar Y yo te prometo que dejaré En la tomada Voy a entregarle el corazón En cuerpo y alma Pero por lo pronto Me estoy quemando por tomar Me estoy quemando por tomar